Bueno, buenos días Mauricio, ya estamos aquí en vivo y en directo. Un poquito retrasados, cinco minutos retrasados, hubo un problema logístico y otro técnico. Logístico y técnico, pero bueno, aquí estamos, eso es lo importante. Bueno, ¿qué más hermano? ¿Cómo anda? Todo muy bien. Mucho tema nuevamente, ¿no? Mucho tema. La gente está súper pendiente del balance del viaje del presidente Petro a Washington. Yo creo que mucha gente piensa que eso le ha dado un aire y yo creo que corresponde ver de qué tamaño es ese aire, tratando de ser justos y ecuánimes, porque aquí en casa hay un par de cosas. Bueno, pues ya que pone usted ese tema, le hago la pregunta directa y la desarrollamos. El aire que está recibiendo el presidente Petro después de su viaje a Washington, que ha tenido la lectura positiva indiscutiblemente y no he visto la primera crítica, ¿es suficiente para impulsar la agenda para que sus iniciativas, las leyes que están en trámite en el Congreso, en fin, la paz total, salgan adelante o vuelve a la dura realidad colombiana? Vea, hombre, yo creo que en esto no hay blanco y negro, no hay respuestas definitivas. Y por lo tanto yo relativizaría mi respuesta. Creo que el país que dejó Gustavo Petro antes de la visita a Joe Biden tiene dos grandes problemas. Uno, el enredo en el proceso legislativo de sus reformas. Y dos, el gran desorden de la inseguridad. Es decir, el orden público está desmadrado por cuenta de la paz total. Más otros problemas, pero digamos que esos dos. Creo que ninguno de esos dos va a cambiar sustancialmente porque a Petro le haya ido bien en Washington. Esa es mi respuesta. ¿Usted cuál tiene? Yo creo que no cambia nada. Yo creo que el viaje cumplió un propósito, mostrar que hay diálogos, que Colombia es un país muy importante para los Estados Unidos. Bueno, lo sabíamos. La palabra clave aquí fue la piedra angular que utilizó Biden en su política en América Latina. Pero... Bueno, digo, ¿piedra angular qué? Porque es que, le meto ahí el paréntesis, el mensaje de Joe Biden dice Colombia es piedra angular para la seguridad de América Latina. Y el canciller Leiva dice, vean el triunfo. Biden dice que Petro es la piedra angular de la seguridad. Bueno, cierro paréntesis, ahí como para meterle pimientica. Así es. No, es que un viaje eso se presta para todo tipo de interpretaciones. Realmente es increíble. Hay un problema de comunicación, hay un problema de idioma para empezar. Porque lo que dicen unos no es exactamente lo que escuchan los demás. A veces parece a uno viéndole Lutien. Y los traductores todavía tienen que... Hay que... Hay, como se dice ahora, oportunidades de mejora. Incluyendo la traductora de la Casa Blanca. Pero bueno, para contestar su pregunta, no creo que esto cambie el panorama. Es una visita importante, en cierto sentido protocolaria. Digamos que ocho meses, un presidente, un presidente de un país aliado, un país importante. Ya era hora de que fuera a Washington. Lo reciben, digamos, en una reunión cordial, amable. Pero no ha habido, digamos, nada nuevo. No ha habido nuevos elementos, anuncios. De hecho, lo que se mencionó de los 500 millones de dólares, ahora podemos entrar en detalle. Lo había dicho el presidente Biden por la mañana en el contexto de una cosa mucho más grande. Donde estaba el presidente de Brasil en un Zoom. Donde él dice, bueno, vamos a reforzar todos los mecanismos de protección de la biodiversidad. En fin, 500 millones de dólares para la Amazonía. Mil millones de dólares para el Fondo Verde. En fin, hagan unos anuncios que ya se habían hecho por la mañana en otro evento, en otra reunión del presidente Biden con ocho líderes. Como él lo mencionó, entre otras cosas, en la reunión con el presidente Petro. Pero, en fin, no cambia las cosas. No hay nuevo escenario. No creo que haya un aval de los Estados Unidos a nada, ni a la paz total, ni a la nueva lucha contra el nuevo enfoque frente al narcotráfico. En fin, es simplemente decir, tenemos diálogo, tenemos subidas y eso en sí mismo es importante. Pero la realidad local colombiana no creo que cambie. Una única excepción, mejor dicho, no hablamos de excepciones, hagamos la valoración, procedamos de la siguiente manera. Hagamos la valoración del viaje y de la visita y aterricemos en Colombia. Hagamos el mismo itinerario que hizo Gustavo Petro. Muy bien, entonces le propongo lo siguiente y empieza usted. Yo creo que el viaje a Estados Unidos tuvo tres hitos. El discurso de Naciones Unidas el lunes en el encuentro con comunidades indígenas. El discurso, muy difícil de entender, por cierto, y muy, muy complejo. Y muy reenviado en redes sociales. Sí, en la Universidad de Stanford. Y finalmente la visita a Washington, que fue el encuentro con el presidente Biden y los mensajes que surgieron después, esencialmente, de la delegación colombiana. Sí hubo una declaración de Juan González, el asesor de la seguridad nacional de los Estados Unidos para el hemisferio occidental, donde fue cordial y básicamente dijo cosas positivas de la reunión. Pero el mensaje de lo que pasó en Washington lo manejó exclusivamente la delegación colombiana. O sea, no es que haya salido el secretario de prensa o el secretario de Estado o el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos a decir, bueno, estas son las grandes conclusiones. Fue lo que proyectaron de la reunión con Biden, que salió hoy, que está en redes, y las declaraciones ya del gobierno colombiano. Entonces, es una lectura parcial de la realidad. Bueno, entonces, vea, le reacciono yo primero a ese mapa que usted plantea, el mapa geográfico. ¿Usted se acuerda, año 89, que usted estudiaba en California y yo estudiaba en Washington? Eso es un viaje largo, eso es un viaje largo. Que un presidente se pegue semejante viaje lunes en Nueva York, martes en Washington, en California, después volver a Washington. Yo creo que eso es el prurito de decir, yo no vine aquí a arrodillarme frente al imperio. Yo vine aquí porque tengo agenda propia y mi agenda propia es hablar en Naciones Unidas, hablar en Stanford, hablar en no sé qué. Nota de pie de página, lo de Stanford es alucinante. Lo de Stanford es alucinante. El clip que ha sacado, que hay en las redes sociales, del discurso de Gustavo Petro. Ahora quiero hablar de Washington porque yo creo que a Washington le fue bien. De la relación entre el capitalismo y el cambio climático con unas figuras retóricas, poéticas. Es ininteligible. O sea, ¿y un traductor? No, 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 no. Se murió. Pero hay otro clipcito de una de las estudiantes organizadoras o de alguien que estaba en la organización colombiana. Que dijo, esto fue un desastre. Esto fue un desastre. Había comentaristas, había profesores comentaristas que se emberracaron. Que dijeron, no, este tipo viene aquí y habla, y habla, y habla, como yo ahorita. Bueno, hablemos del discurso de Stanford porque a mí me trajo a la memoria de nuestra época de estudiantes de economía en la Universidad de los Andes. Era obligatorio tomar los cursos de economía política, o sea, leer a los clásicos. Ustedes acordarán de los cursos de doctrinas económicas. De Urpiano Ayala, que en paz descanse. Un maravilloso profesor. O la lectura a fondo, detallada, del Capital de Marx con Samuel Jaramillo y Alejandro Sanz de Santa María. A mí me tocó en el Cuevas. Volumen 1, 2 y 3 del Capital. ¿De acuerdo a todas las mochilas desgualetadas cargando el tomo del Capital, el del Fondo de Cultura Económica? Que obviamente eso pasaba de mano en mano, subrayado, ¿no? Hombre, este es un discurso trasnochado. Esos conceptos son importantes. Esos conceptos, digamos, fueron fundamentales para la construcción de la ciencia económica. Y fueron incorporados en mucha, digamos, de la forma como se ve hoy la realidad. La historia es importante. La economía política, los diferentes sectores, los intereses políticos. Todo eso ya está incorporado en nuestra disciplina. Pero no hay que volver a los conceptos, a los términos, al léxico, digamos, de hace 200 años para decir uno tiene unas preocupaciones. Tiene preocupaciones porque la economía también hay que considerar factores distributivos, etcétera, etcétera. Entonces me parece que es un discurso, pues, de una persona que leyó esto, pero que considera que esas son las categorías con las que hay que describir la realidad actual. Y realmente ya hoy eso no lo entiende nadie. Los problemas sí. Y las herramientas que tenemos los economistas para abordar esos problemas siguen siendo totalmente vigentes. Pero ese léxico, esos términos. Acumulación originaria del capital. Son completamente ajenas hoy. Incluso en los círculos académicos seguramente hay unos nichos todavía. No tanto en Estados Unidos, pero seguramente en algunas partes de Europa. Por unos nichos donde eso no dialoga hoy con el mundo. Ni el mundo económico, ni el mundo académico, ni el mundo político, ni el mundo empresarial. Es decir, eso no dialoga con nadie. Bueno, vamos a ser justos y ecuánimes. Va a Washington. Y en la visita a Washington le va mucho mejor. Si a uno le hubieran dicho hace tres años, oiga, ¿qué tal que Petro quede presidente? ¿Se imagina la primera visita al presidente de Estados Unidos? Eso debe ser horroroso. No lo van a invitar. No lo van a invitar. No lo reciben. Sí. O termina diciendo, se acuerda de Chávez diciendo, aquí huele a sufre. Cuando habló en Naciones Unidas. No. Una visita tranquila, una visita cordial, con sonrisas. Sonreía hasta los traductores de la Casa Blanca. Todo muy fluido. Pero yo haría un balance en tres conjuntos temáticos. Para que uno no quede con la idea de que arrancó la primavera en Washington. Antes de que planteen los tres temas de Washington, no nos saltemos Nueva York. Nueva York, simplemente para chulear Nueva York. Segunda, digamos. ¿Qué etapa? No, primera escala. Ah, lo de los indígenas. Sí, la reunión de Naciones Unidas. Yo digo, segundo discurso del presidente Petro, en un escenario muy apetecido, que es el salón de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en ese podio. Y segunda vez, que dice exactamente lo mismo. Es decir, reiteró su mensaje de la Asamblea General del año pasado, donde hay que descarbonizar y más, digamos, directamente hay que acabar con el uso del petróleo y del carbón. Y a mí lo que más me preocupa es esa analogía, ese símil que establece él entre los combustibles fósiles y la droga. Y el narcotráfico, como que son dos enfermedades que producen el mismo daño, que destruyen. Entonces, pues para un país que todavía vive y que vivirá por mucho tiempo de esos recursos, ese tipo de estigmatización me parece que al final del día no nos conviene, porque una cosa es el narcotráfico, una cosa son las sustancias ilícitas, otra cosa muy distinta es el petróleo. Que queramos que el petróleo vaya desapareciendo, que es una transición, etcétera, está muy bien. Pero nosotros mismos, digamos que nuestra economía vive de eso, entonces no vamos a ser los verdugos de lo que nos genera el sustento. Vean, las tensiones de esa contradicción rebotan hasta Colombia. Pequeño paréntesis en el viaje de Gustavo Petro a Estados Unidos. Entonces, ¿qué tal lo de Cecilia López? Me pareció admirable y me pareció valiente. Recordémosles a quienes nos siguen en este momento. En la mitad de la semana, en un foro del periódico El Colombiano, Luz María Sierra, que estaba moderando, que está haciendo una muy buena dirección del periódico, para mi gusto, habrá gente que dice que es desastre, le preguntó a Cecilia sobre el tema del petróleo y el gas. Y Cecilia dijo, pocas palabras, pues circula en las redes sociales el video. Está por todas partes. Sí. Que ahorita viene la ministra de Minas, ¿cierto? Pues vea, a mí me parece una... Me indigna, me molesta profundamente, que nosotros agarremos el discurso de los países desarrollados, que ya pasaron por el desarrollo usando combustibles fósiles, ahora nosotros sacrificándonos para no usar combustibles fósiles y no desarrollarnos. Pocas palabras. Nos están imponiendo la agenda. Y un momentico, y Luz María le dice a Cecilia, ¿eso quiere decir que usted está a favor de seguir explorando petróleos y gas? Y dice, no, no me ponga a decir esas cosas que mañana me echan. Yo feliz. Bueno, elabore, desarrolle. Esa fue la frasecita clave. Bueno, a mí me parece que ya dijimos que fue valiente Cecilia. Además Cecilia estaba cumpliendo años esta semana. Un saludo cordial. Bueno, vamos a empezar diciendo que es una persona muy amiga, muy cercana. Me la quiero muchísimo. Creo que yo sentí a ella al decir eso como que lo dijo de una manera tan espontánea y lo dijo de una manera tan natural. Que eso era algo que estaba pensando hace mucho tiempo y que no había podido decir. Y encontró el espacio, encontró la oportunidad. Y lo dijo con mucha empatía. Lo dijo de una manera que realmente muestra que es no solo espontáneo, sino que es lo que ella en el fondo siente. Y siente una incomodidad frente a ese tipo de mensajes dentro del gabinete. Y cuando dice, me van a sacar, es como diciendo, bueno, que haga lo que venga. Yo feliz, agrega. Tengo que ser honesta y sincera. Y creo que, entre otras cosas, porque esto es lo más importante, tiene toda la razón de lo que dijo. O sea, lo que dijo es totalmente cierto. Entonces, ella cuando Luz María le dice, bueno, pero entonces, ¿qué? Ella dice, se lo voy a decir de manera bonita y sencilla. La transición energética no puede estar por encima de la transformación productiva. Ergo, esta economía para poder hacer transformación productiva necesita los recursos energéticos que tiene, incluidos los fósiles. Esta última frase la agrego yo. Es decir, dejémonos de bobo. Lo que usted estaba diciendo, vivimos de eso y seguimos dando palo y palo y palo. Lo mejor es la ministra Vélez que después le preguntan y dice, ella es demasiado inteligente como para haber dicho lo que dijo. Yo creo que no dijo lo que verdaderamente dijo. No quiso decir lo que verdaderamente dijo. Mejor dicho, es inverosimente. Pero bueno, cerremos ese paréntesis. Pero usted, yo lo interrumpí hace rato porque usted iba ya estando en Washington. Ya usted estaba aterrizando ahí. En la Casa Blanca usted dijo que hay tres categorías. ¿Cuáles son las tres categorías? Yo creo que hay que arrancar por una cosa. Esa visita cordial, en buenos términos, sin una agenda claramente conflictiva. Ahora vemos los aspectos más complejos en esos tres grupos de temas. Es un triunfo. Es un triunfo porque muestra que la relación entre Estados Unidos y Colombia sigue siendo muy importante para Washington, sigue siendo muy importante para Colombia. Y eso es lo que se está revelando en la cordialidad y las buenas maneras que no son solamente maquillaje. Ahora, tres categorías de temas. Y ha sido bien capitalizado por el gobierno. Sí, con esos errorcitos, pues, de decir errores no forzados del canciller de confundir Colombia con Petro, ¿no? Colombia es importante para la seguridad del hemisferio. Petro, dice el canciller, es bueno. Bueno, pero no creo que eso sea un error. Digamos que no forzado. Creo que eso es un intento de magnificar. Un día de estos hablamos del canciller, de la salida de Laura Gil, de la cancillería, etc. Pero bueno, no nos desviemos. Tres categorías de temas. Uno, en lo que hay franca convergencia. Otro, en el que hay un inmenso potencial y es lo más importante de esta visita. Y otros, en los que hay problemas y siguen los problemas. Franca convergencia, cambio climático. Allí, Colombia tiene la tercera parte de su territorio en la Amazonía. A todos les interesa o nos interesa luchar contra el cambio climático. Parte de esos 500 millones de dólares vendrán para la Amazonía colombiana. El tema ambiental es y seguirá siendo un tema clave en la agenda de los dos. Y a los dos países les interesa. Le puedo hacer ahí un paréntesis. Le comenté hace un minuto. Ese mismo día, Petro y Biden se reúnen por la tarde. Esa mañana hay una reunión convocada por el gobierno de Estados Unidos, particularmente por John Kerry, que es el asesor del presidente para los temas de cambio climático, con los principales líderes del mundo. Se llama el Foro Económico de Líderes. Presidente de Brasil, presidente de México, el canciller alemán, la presidenta de la Comisión Europea. Bueno, en fin, un grupo muy, muy importante para preparar la reunión de Dubái, que es la nueva COP, este año. Y decir, bueno, cuáles van a ser los anuncios en materia de cambio climático. Y Biden hace un discurso muy bueno, ocho minutos explicando lo que se ha avanzado en Estados Unidos y las áreas de progreso. Y uno de los cuatro puntos de Biden en esa reunión es frenar la deforestación. Está Lula ahí, en esa conversación. Entonces él dice, nosotros estamos trabajando en los otros tres frentes, también en frenar, digamos, en proteger nuestros bosques. Aquí en los Estados Unidos hace un programa, anuncio un programa para que no haya tantos incendios forestales. Pero dice, el tema de deforestación es un tema que esencialmente el apoyo de Estados Unidos va a ser recursos para que Brasil, y menciona reiteradamente a Brasil, tenga con qué proteger su selva, y particularmente la Amazonía. Y ahí es donde anuncia los 500 millones de dólares para ese fin, que lo recicla por la tarde en la conversación con Petro. Pero digamos que cuando Petro viene a hablarle de cambio climático, es como decir, bueno, esta es música para mis oídos, porque es mi agenda. Biden, digamos, está en ese tema. Es un tema central de su agenda. Es un tema central para su reelección, porque sabe que el elector en Estados Unidos simpatiza con estos temas. Y desde otro punto de vista, su política internacional está armada alrededor de este tema. Entonces, cuando Petro le dice eso, pues él, ¿qué dice Biden? No, pues lo que usted dice a mí me encanta. Pero no me está diciendo aquí pues nada nuevo. Un tema de franca convergencia, y los 500 millones de dólares no son solo para Colombia, y no se los consiguió el presidente Petro. Se consiguieron para la Amazonía por esa estrategia global. Segundo punto. Un tema donde hay inmenso potencial, y donde verdaderamente hay cosas que mostrar, y es el tema de Venezuela. A Estados Unidos le interesa, como a todos nosotros, nos interesa que haya una transición democrática en Venezuela. Y esa búsqueda, esa transición democrática, se facilita con la intermediación. Petro dice que no es intermediario, pero la intermediación del gobierno de Colombia. tratando de buscar que esa transición democrática sea verdadera, sea efectiva, y se vayan marcando los pasos para lograrla. Unas elecciones libres, unas elecciones creíbles, etc. A la vez que se levantan sanciones. Estados Unidos le ha puesto más de 700 sanciones a Venezuela por distintos lados. Y ese levantamiento de sanciones sería clave para darle oxígeno a la economía venezolana. No quiero decir que vaya a funcionar la cosa, pero ¿qué sí logró la visita de Petro? El que Estados Unidos mande tres emisarios de primer nivel a la cumbre que va a haber el martes de la semana que viene sobre Venezuela, aquí en Colombia. Donde esencialmente se va a ver si se destraba el diálogo entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro para avanzar hacia eso. Y yo creo que eso es un logro súper importante. Ese se lo tenemos que apuntar plenamente a Gustavo Petro. Y creo que muestra el potencial de ese frente. Yo le digo, si Petro logra que haya transición democrática, Petro y Biden y todos, pues. Pero si en la comunidad internacional el rol de Petro es importante para que haya transición democrática en Venezuela, esa vaina es un hit. Muy bien. Ese es el elemento importante de esta visita. Y es el elemento que no se discute frente a los medios de comunicación. Lo que vimos todos, las cámaras puestas sobre los dos presidentes en la oficina Oval, su declaración y el tema de cambio climático y un poco todos estos comentarios positivos en una dirección y en otra y feliz cumpleaños, etc. De la salón Oval se pasa directamente por una puerta al salón del Consejo de Ministros, al salón del gabinete. Ahí, hermano, esto sí. Ahí, ahí, ahí es donde... No venga aquí a humillar, hermano. No, no, no. Ahí es donde se discuten las cosas ya más delicadas. ¿Usted eso lo vio en House of Cards o usted ha pasado por ahí? No, puro House of Cards. Puro House of Cards. Entonces, ahí es donde ya entran ya sentados a la mesa, ya con discusión, digamos, de lado y lado. Entonces, ahí es donde entran los temas más de fútbol. Entonces, ¿cuál es, creo que el gran logro? Yo no creo que Estados Unidos, Petro haya vuelto con la idea de que hay un respaldo general a la política de paz total o a la nueva estrategia de lucha contra el narcotráfico, que ni siquiera sabemos cuál es, pues que va a haber más inversión en los temas de interdicción, en fin. Eso está bien. El verdadero logro es Venezuela. ¿Por qué? Porque pone a Petro en el centro de la conversación. Es la persona que dialoga con la oposición y con el gobierno. Es el que puede articular un arreglo. ¿Y cuál es la moneda de cambio de ese arreglo? Las sanciones. Entonces, lo que dice Petro es levanten sanciones para que entonces el gobierno de Maduro se vaya moviendo hacia unas elecciones abiertas con una vigilancia de organismos internacionales de la Unión Europea, etcétera. Van mejorando las condiciones económicas en Venezuela y se garantizan estas elecciones. ¿Qué dicen los Estados Unidos? No. Tenemos ya mucha historia de incumplimientos de Maduro. Más bien que se hagan las elecciones, que se vean los resultados y ahí sí levantamos las sanciones. Eso es lo que se está negociando. La secuencia. Pero ya el concepto de que viene el levantamiento de las sanciones y que se va en esa dirección, ya eso es un gran logro. Y que va a haber una negociación en Bogotá de las dos partes para ver qué es lo que pone cada cual. Y cómo se va asegurando que ese proceso electoral sea abierto, democrático, garantista, etcétera, es otro gran logro. Entonces, ¿qué pasa aquí? Creo que Petro se posiciona como un líder frente a un tema trascendental. O sea, es un tema, es tal vez el más importante que hay en América Latina en este momento. De acuerdo. 24 horas antes de la reunión de Petro y Biden no estaba asegurada la presencia de Estados Unidos en la cumbre del próximo martes. Por lo tanto, faltaba una pieza en ese rompecabro y eso hay que dárselo a esa visita. Y hay que dárselo al embajador Murillo. Mucho más que al canciller. O sea, el canciller sale y dice cualquier cantidad de cosas, como por ejemplo que lo que nos da Estados Unidos son limosnas. 36 horas antes de que Petro diga que quiere ayuda para la interdicción, el canciller dice que lo que da Estados Unidos a Colombia son limosnas. Mejor dicho, qué consistencia y qué manera de hacer. ya que estábamos hablando de Luis Gilberto. Yo creo que este país que necesita liderazgos incluyentes de sectores digamos que han estado marginados, para mí no hay nadie más importante con más preparación, con más experiencia, con más resultados, con más trayectoria y sobre todo con más capacidad de lograr hoy cosas que Luis Gilberto Murillo. O sea, es un líder que en ese sentido opaca muchísimo a las demás expresiones de liderazgo digamos que busca que haya más equidad y sobre todo que se resuelvan problemas de desigualdad del pacífico, etc. No, no, no. Es muy, muy bueno y le ha funcionado muy bien la cosa. Ha funcionado y logró los resultados. Y discreto, pues es que al lado de los otros soles ególatras, pero discreto. Pero bueno, el tercero... Pongámoslo francamente, una gestión en ese sentido muchísimo más efectiva para reivindicar sectores en Colombia que la de la vicepresidente. Eso, eso era lo que usted estaba tratando de decir ahora que estaba tratando de acabar la frase y no podía. Que usted, exactamente. Usted no me dejaba porque ya me estaba acosando. No. Pero le habíamos hablado de tres... Ese es el líder afrocolombiano. Muy bien. Habíamos hablado de tres temas en esa agenda. Aquel en el cual hay convergencia, cambio climático, aquel en el cual hay inmenso potencial y el verdadero logro por ahora incipiente que es Venezuela y temas que no se resuelven y que siguen siendo conflictivos. Estamos hablando de narcotráfico y estamos hablando de el tema de seguridad. Es decir, que pasa por ahí por la paz total. Hay cálculos que dicen que la próxima medición que se va a hacer en Colombia de hectáreas cultivadas va a ser casi a 300.000 hectáreas cultivadas. ¿Cómo vamos? Porque con la implementación errática, dubitativa, chambona, improvisada de la paz total, lo que ha empezado a suceder es que se fortalecen los feudos regionales de criminalidad. Y la no erradicación. Y la no erradicación. Yo conozco los datos del primer trimestre. Los datos del primer trimestre pues lo que muestran es que hay una ruptura. Totalmente. Estos son dos mundos distintos. Totalmente. El mundo en el que veníamos y el mundo en el que estamos. En el mundo en el que estamos pues esencialmente sin erradicación lo que hay es pues que las siembras empiezan a ceder porque este es un cultivo de un ciclo muy rápido. Entonces usted rápidamente produce. Entonces aquí lo que viene es no solo las hectáreas sino toneladas. Rapidito. Y cuando le preguntaron al presidente Petro en la rueda de prensa y a la salida de la Casa Blanca que el narcotráfico que dijo algo que quizás sea pues que debe ser cierto yo no tengo por qué ponerlo en duda. Estuvimos de acuerdo en que es mucho más importante la interdicción que atacar a los campesinos que tienen no sé qué. Lo ha dicho Colombia 20 años. Perdóname, no hay nada nuevo. Colombia tiene ese mensaje hace 20 años. Exacto, listo. Pero eso no quiere decir que Estados Unidos esté feliz como nosotros tampoco yo personalmente con que vayamos para las 300.000 hectáreas cultivadas un aumento de la cocaína exportada y fuera de eso un fortalecimiento de los grupos criminales en sus respectivas regiones que es un tema que vamos a tocar en dos minutos. Oiga, entre otras cosas ya que usted dice eso Petro en una de las declaraciones después habla del problema del pacífico cuando estemos con Luis Gilberto Murillo etcétera que es ahí digamos donde está el mayor problema narcotráfico que no se puede generalizar que por ahí es donde sale la droga totalmente cierto y la interdicción esencialmente es un tema de mejorar la capacidad de pues las lanchas los los radares el equipo aéreo en fin la capacidad de poder controlar esas rutas que salen por el pacífico al final de la declaración de Petro y Biden muy muy al final los últimos segundos Biden dice una cosa rarísima la cosa más rara yo tuve que devolverme y volver a poner play a ver y repetir dice bueno presidente muchas gracias no sé qué vamos a seguir trabajando y trabajaremos en este tema de la conexión de Colombia con el canal de Panamá es una cosa rarísima pues había mencionado al comienzo el tapón del Darién como uno de los focos de problema por el tema migratorio pero después esto de la conexión con el canal de Panamá yo no entendí que quiso decir en fin creo que fue un error no se está hablando ahí de que se vaya se ha hablado por muchos años de la interconexión eléctrica pero no es con el canal de Panamá es con el centro de América pero acuérdese que el presidente Petro tiene la idea de hacer un paso paralelo al canal de Panamá por Urabá que suena alucinante casi tan alucinante como el tren Barranquilla Buenaventura pero puede ser por ahí la cosa usted no se acuerda cuando Ernesto San Pedro estaba contra las cuerdas que los presidentes como para distraer la opinión buscan cortinas de humo entonces ahí salió desde el Ministerio de Transporte en la época la idea de que se revivía el proyecto del canal interoceánico el canal interoceánico es conectar el río Atrato con el río San Juan hay que hacer unas obras de ingeniería muy complejas pegarlos y entonces ahí hay una ruta una ruta mucho más larga que la del canal de Panamá etcétera muy costoso en fin ambientalmente creo que es un proyecto imposible imposible pero bueno yo siento que lo de Petro es un poco reciclar esa idea del canal interoceánico pero mire otra vez la declaración de Biden voy a verla y ese tema del canal es conectar a Colombia con el canal de Panamá me pareció rarísimo bueno pero bueno interdicción no hay nada nuevo no entonces Estados Unidos sí vamos a dar más equipos pero ojo porque viene un problema grande que usted ya lo dice que es el aumento en área y yo le sumo el aumento en producción sin duda sin duda y sobre eso el que piense que Estados Unidos se queda tranquilo está fuera del tiesto eso quiere decir que ese tema sigue siendo tremendamente conflictivo entre los dos países que no se va a sacar a flote en una rueda de prensa de dos mandatarios que se están regalando ruanas y no sé cuántas más cosas no se van a echar el vainazo ahí pero ese problema sigue siendo serio y eso se extiende a la paz total ese también entra en la reunión del salón del consejo de ministros se lo puedo garantizar bueno que ahí sacan la gráfica y dicen está pasando con esto que no hay erradicación y que la producción en fin ese tema está ahí y eso se conecta con la paz total porque la paz total es caldo de cultivo de todo ese incremento de área cultivada y demás se acaba el viaje de Petro y yo creo que siendo justos es un viaje que le da aire que se capitaliza más de la cuenta frente a la opinión pública que se exagera en su importancia pero que es un balance muy positivo de un viaje que mucha gente estaba anticipando como que eso iba a ser un problema creo que le fue bien al presidente Petro y creo que lo está capitalizando aún más es decir muestra que le fue mejor de lo que le fue pero le fue bien bueno entonces y de regreso a Ciudad Gótica llegamos ya a Colombia y todo esto ¿qué significa? todo esto ¿en qué se traduce? como en las películas mientras en Washington tal cosa en Ciudad Gótica en Bogotá un congreso que pues no quiso empezar la votación de la reforma a la salud perdieron un día con los impedimentos que fue una medida hábil una propuesta hábil para dilatar con el argumento de que como los congresistas están afiliados a una DPS pues no pueden votar no pueden votar es un argumento ridículo totalmente es ridículo ¿por qué? porque cualquier abogado en Colombia sabe que hay muchas sentencias hay mucha jurisprudencia que dice que cuando los temas se discuten en el congreso se presume que se están discutiendo por el interés general colectivo entonces con ese criterio ningún congresista podría votar una reforma tributaria porque lo va a afectar porque va a tener que pagar un impuesto ¿no? entonces las sentencias del Consejo Estado en particular en eso son clarísimas son contundentes temas de interés general no se pueden declarar esos impedimentos pero bueno eso les costó un día iris y venires después viene la proposición que busca hundir el proyecto y la derrota una mayoría muy sólida 17-4 entonces ¿qué quiere decir? que la gran mayoría dice vamos a seguir queremos votar vamos a entrar en el articulado ahí es donde estamos no, momentico pero falta la visita de House of Cards hermano métale la visita de Verónica Alcocer a la Comisión a la colombiana la entrada fulgurante de Verónica Alcocer al Congreso cámaras wow entró ¿qué hizo? ¿qué va a hacer? mostrando la presencia del poder ¿no? del poder ni tanto cámaras más bien como un celular ahí que se estaba moviendo ¿no? seguido por la invitación al día siguiente a las 7 y media de la mañana a la Casa de Nariño a los 21 miembros de la Comisión Séptima invitación que hizo agua por completo tocó cancelar el desayuno porque no fueron los miembros de la Comisión Séptima lo cual muestra debilidad del Ejecutivo frente al Legislativo y torpeza dígame usted no, no, no el solo hecho de que la primera dama se haya ido hasta el Congreso y haya entrado al recinto de la Comisión Séptima a la Cámara muestra preocupación esa es la palabra hay preocupación y no se deja que las cosas sigan que salgan normalmente y digamos el flujo ordinario de las cosas hay preocupación en ese momento seguramente con que se fuera a hundir por los impedimentos o por la proposición sustitutiva que buscaba que se hundiera el proyecto en fin conclusión ahí estamos entonces hablemos un poquito de esa reforma el gobierno no ha dado el brazo a torcer ha habido reuniones y que con las bancadas y que con los gremios y una ponencia alternativa y declaraciones del partido de la U del partido conservador que si no se incorporan estos elementos no lo van a votar pero la realidad es la ponencia sigue siendo la misma la ponencia por cierto muestra un proyecto que va a ser muy inconveniente para Colombia porque nos va a tirar al limbo que puede ser o usted ya la da por hecha no 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 el proyecto el proyecto pero como dice que va a ser muy perjudicial para Colombia pues si el proyecto sale al otro lado ok ese es el punto el que vamos a tocar que veo yo un proyecto donde pues evidentemente se acaba con las CPS donde el Estado asume unas funciones que no tiene la capacidad de hacerlas donde nuestro día a día con el sector de la salud cambia tenemos vamos a tener que buscar otras formas de acceso a la salud donde el manejo de los recursos no es claro donde el cumplimiento de una norma fundamental y es que haya un presupuesto y que ese presupuesto al final del día sea el que dentro del cual se tiene que enmarcar todo el manejo del sector de la salud todo eso queda comprometido entonces si el gobierno es capaz de conseguir los votos para sacar la reforma tal y como está propuesta hoy vamos a tener un gran retroceso y vamos a estar lamentando las consecuencias entonces aquí yo creo que lo único que cabe es que el partido conservador y el partido de la U se paren en firme y digan no están los votos no la vamos a votar estamos dispuestos a hundir esta reforma si no se hacen estos ajustes ya hay unos artículos sustitutivos el gobierno dice no es que yo ya cogí algunos de esos que plantearon los otros partidos pero son totalmente subsidiarios son irrelevantes no son la esencia de lo que hay que arreglar entonces aquí estamos en manos de Lilian Francisca y del partido conservador no le pongo un nombre al partido conservador porque no hay un liderazgo de una sola persona que realmente mueva todos los votos se peda no si pero el recoge el que lo conoce es un senador digamos que tiene la trayectoria es el más antiguo en el senado en fin pero no es que sea la voz hegemónica el dueño de la casa no no mucha más influencia en el partido de la U digamos relativamente hablando Lilian Francisca versus Efraín Cepeda pero ese es el tema central y porque me saca a los liberales de esa ecuación no porque los liberales ya dijeron que no que no votaban con los votos de la U y los conservadores si pasa a ver tal vez vale la pena detenernos 30 segundos sobre el partido liberal hoy hay unas declaraciones del presidente del expresidente César Gaviria en la revista Semana hoy sábado si cuestionando fuertemente todo lo que ha pasado en estos ocho meses de la administración Petro pues aquí la gran pregunta es ya sabemos en que orilla está César Gaviria tiene control de todos los votos liberales en el congreso de la república no no entonces tampoco podemos dar por descontado que unos liberales se corran exacto que el partido liberal va a seguir unánimemente lo que diga el expresidente Gaviria entonces ahí también vale la pena poner un signo de interrogación ok pero bueno bueno entonces le doy le doy unas reacciones primero a los problemas del proyecto de la ponencia que ha presentado el gobierno yo le reacciono señalándole dos gravísimos que usted ha mencionado uno nosotros estudiamos economía hemos desarrollado nuestra carrera laboral alrededor de la economía hay un tema de incentivos y desincentivos cuando hay una restricción presupuestal o usted respeta la restricción presupuestal o todo se desmadra finanzas públicas futuro etcétera etcétera no hay en la ponencia algún desincentivo para gastar menos no hay ni una unidad de pago por capitación no hay ni un plano obligatorio no hay aseguramiento que es poner a competir a las EPS para ver si logran prevenir y a la vez evitar gastar más de la cuenta no hay ningún incentivo para gastar menos ¿cómo maneja uno un sector con estos cuantiosísimos presupuestos donde el incentivo es a que todo el mundo gaste más no sé si el ministro de Hacienda está evaluando eso en esta situación y lo segundo no hay libertad de elección ¿qué cosa tan berraca? Ese punto es muy importante porque si damos unas puntadas hacia adelante estos temas caen a la Corte Constitucional y yo diría que aún en un escenario en el que el Congreso apruebe la reforma tal y como viene esto va a encontrar un obstáculo en la Corte Constitucional con este elemento de que no se está respetando la libertad de elección y con el elemento fiscal ¿por qué? porque la sostenibilidad fiscal ya hace parte de nuestro ordenamiento constitucional nosotros tenemos una figura a mí me correspondió tramitar la ley que se llama el incidente de impacto fiscal y es que en este caso cualquier ministro pero para propósitos de la discusión de hoy la Procuradora General de la Nación puede solicitarle a la Corte Constitucional que se revise una decisión en este caso una ley por no cumplir con el principio el criterio de sostenibilidad fiscal pero es ojo que esto todavía le falta mucho le falta todavía la fase de paso por la por la Corte Constitucional con un elemento adicional que ya lo dijo la propia Corte es que incluso sin que se demande la constitucionalidad de la norma la Corte puede tomar cartas en el asunto esto me parece que nos lleva al terreno de bueno la mezcla Congreso Cortes va a ser el factor la fuerza moderadora de todo este ímpetu reformista o estamos frente a unos sacudones que van a poner esta economía patas arriba es decir yo creo que esa es la pregunta que se está haciendo mucha gente un poco repitiendo lo que vamos a hablar de la vez pasada va a haber moderación o viene envalentonado el gobierno de Washington y dice mire yo ya tengo el respaldo al más alto nivel posible en el mundo en la humanidad como dice Petro alrededor de de todo la humanidad que fue la que lo escogió como el 100 líder no del mundo de la humanidad entre los 100 líderes de Time entonces viene envalentonado y esta agenda se va a duplicar y se va a imponer entonces ese es el dilema en el que estamos los candidatos entonces hablemos en primera instancia del Congreso no sé si los partidos y las cabezas de los partidos van a lograr mantener el rebaño unido eso está por verse en los próximos días habrá presupuesto de por medio del Poder Ejecutivo eso hará que algunos como lo decíamos en nuestra última conversación recurran al lentejismo y terminen quedándose con el Instituto de No sé qué con el si sé cuánto y vendan entre comillas entre comillas o sin comillas sus votos a favor de la ponencia lo que es interesante es que se están avecinando las elecciones de octubre y los partidos y los mismos congresistas tienen que poner en una balanza ¿qué prefiero? Instituto gerencia de instituto hoy o prefiero ganar elecciones regionales con mi familia mi clan familiar o lo que sea el día de mañana en el mes de octubre y eso es una ecuación dinámica eso se está moviendo permanentemente en contra del gobierno el gobierno va perdiendo popularidad como todos los gobiernos la favorabilidad se volvió en los últimos 90 días y sabe una corta cosa anecdótica que pega las dos cosas Germán Vargas Lleras que esta semana también circula en las redes el video en el que dice ahora el partido de la U va a terminar votando a favor de la ponencia del gobierno ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer con esta mona? refiriéndose a Lilian Francisca y dice yo sé lo que vamos a hacer vamos a tener que decirle que si la U vota favorablemente esa ponencia cambio radical no apoya la candidatura a la gobernación no sé si tenga cambio radical tanto poder para deteriorar la posibilidad de que Lilian Francisca sea gobernadora cuando se lance porque todavía no se ha lanzado no sé pero ahí ya se puso explícito el vínculo entre estoy mirando en octubre un gobierno pierde popularidad está en contra de las encuestas porque la gente no quiere que le quiten la libertad de escoger su EPS no quiere que le quiten la EPS etcétera etcétera los congresistas también van más allá de los cargos y de la mermelada muy bien sí bueno yo creo que estamos entonces vamos a hablar de los blobs a ver a mí me parece que Vargas Lleras digamos da un mensaje que es claro es muy contundente y sobre todo es efectista entonces está diciendo allá en Cali a Lilian Francisca mire si usted se si usted se desordena y le vota a favor la ponencia al gobierno no cuente con nosotros para la elección en la gobernación del Valle del Cauca Lilian Francisca si quiere ser elegida gobernadora del Valle lo puede hacer con o sin los votos de cambio radical de hecho los votos de muchos de los congresistas de cambio radical del Valle del Cauca dependen también de que Lilian Francisca los apoye ella tiene una fuerza enorme y tiene hoy pues el poder que le da también el controlar la gobernación del Valle del Cauca entonces es una amenaza es una amenaza es un bloc pero bueno hablando de blocs el mayor de todos ese si es el más grande de todos es el del gobierno que le dice a los usted habló de los directores de agencias el gobierno le dice a los viceministros y a los directores de entidades va a empezar el debate de la reforma de la salud yo sé que los de la U y los conservadores están un poco víscolos víscolos presenten renuncia y las vamos a tener aquí en una carpeta en la presidencia a ver cómo se comportan ustedes en el Congreso bueno perdónenme si el partido conservador y el partido de la U se creen eso y caen en ese juego y se sienten amenazados estamos muy mal yo creo que el gobierno sería incapaz de despedir a todos estos funcionarios romper relaciones con el partido conservador y el partido de la U porque es que le faltan tres años este gobierno está apenas empezando y por el Congreso tiene que pasar de todo no solo las reformas grandes como estas tienen que pasar los presupuestos tienen que pasar los cupos de endeudamiento tiene o sea no van a poder operar sin el Congreso entonces por favor no se dejen no vayan a caer en ese juego pensando que es que entonces nos van a votar nos van a sacar al vice ministro de transporte nos van no me parece que el bueno jugo hay una carta demasiado dura pero poco creíble y sobre todo que lo deja lo deja mal parado lo deja mal parado es que además si hubiera sido van a salir los ministros eso es titular de prensa pero van a salir los viceministros es una cosa muy chistosa no 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 yo digo que error tan tonto si bueno entre otras vale la pena recordar la primera parte del gobierno Iván Duque cuando empezó a tratar de gobernar sin tener a los partidos dentro de su gobierno pero tratando de persuadirlos con buenas propuestas en el Congreso esa vaina no funciona no funciona ni con la fuerza bueno pero bueno entonces a ver usted me había dicho tres temas orden público orden público déjenme leer dos cosas bueno el día viernes ayer si la nueva Marquetalia acordémonos que los diálogos del gobierno arrancaron orientados hacia el ELN no está prosperando todavía se reúnen en México y tal pero no hay cese al fuego bilateral no han podido fijarse al fuego bilateral y tal clan del Golfo se rompieron los diálogos se rompió el cese al fuego bilateral por cuenta del paro en el Bajo Cauca Antioqueño las dos disidencias de las FARC Iván Mordisco e Iván Márquez y los pachencas y los paras de la Sierra Nevada detengámonos en los dos FARC la disidencia de la nueva Marquetalia de Iván Márquez que firmó el acuerdo de paz y después se zafó del acuerdo de paz anunció el día de ayer estamos grabando el sábado es decir el viernes de esta semana que va a revivir el Frente 53 el Frente 53 para que nos acordemos estaba liderado por alias Romaña y el Frente 53 fue el precursor de las pescas milagrosas y el Frente 53 el anuncio de la nueva Marquetalia apunta a Meta Alto Bichada y Cundinamarca creo yo que no hay una bofetada más grande a la política de seguridad de este gobierno que decir mientras estamos haciendo diálogos y ceses al fuego y no sé cuánto yo voy a recuperar en todo el centro del poder de Colombia un país centralista el Frente que más acosó y asoló a la población y que entre otras fue lo que permitió después la elección de Álvaro Uribe en esa época en que no se podía salir por pescas milagrosas y demás de ese tamaño son los rotos que está dejando los huecos que está dejando la paz total y me devuelvo a Iván Mordisco cinco días antes Iván Mordisco la otra disidencia de las FARC hace un alarde de fuerza pero de aquellos seis mil personas reunidas él llega en camioneta blindada con uniforme nuevo con el fusil al hombro y se echa un discurso estaba permitido digamos era parte del proceso pero con un alarde de fuerza y una reivindicación de valores y diciendo que quiere unirse al ELN y demás yo le digo que así como los gringos se preocupan por el aumento de hectáreas los colombianos lo muestran las encuestas estamos cada vez más preocupados por el aumento de la inseguridad pero entonces conectemos esto también con la visita del presidente Petro a Washington el jueves en unas declaraciones a los medios en Colombia habla el gobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga tipo también muy serio muy sensato muy digamos efectivo muy buen gobernador y dice mire ya no se puede ir al sur del departamento del Meta ya no se puede la zona es hoy muy insegura por cierto una zona que había tenido un desarrollo espectacular después del acuerdo de paz esa zona del río Huejar yo no se si ha ido que son unos rápidos y donde hay canotajes es un sitio maravilloso es un sitio alrededor de mesetas en el departamento del Meta que se había llenado de empresas de ecoturismo inclusive manejadas por ex FARC y ex paramilitares de acuerdo yo lo viví yo estuve allá yo fui con Cristina y nuestras hijas y es increíble el diálogo y entonces el nuevo país etcétera bueno todo eso está hoy en entredicho por las disidencias porque las disidencias pues están intimidando a la población están intimidando a los excombatientes en fin entonces levanta la voz el gobernador del Meta y dice mira aquí hay un gran problema cuando le preguntan a Petro Washington lo desestima no sé estamos resolviendo todos los problemas etcétera pero el sentimiento y la realidad es que la política de paz total yo no sé hoy quién la defiende yo la verdad no sé quién yo no encuentro a nadie quién está diciendo oiga esto es una muy buena idea porque no hay ninguna evidencia de que las cosas estén funcionando que no hay ceses al fuego y si hay ceses son incumplidos como los de las disidencias en la negociación con el ELN pues va perdiendo fuerza y va perdiendo miembros ha habido renuncias de los delegados en la mesa de negociación entonces yo creo que esto es un problema que va creciendo por la inseguridad porque pues entonces está esa política de brazos caídos donde no hay ataques claros y contundentes a las organizaciones ilegales el presidente está diciendo que sí que en el norte y el nordeste antioqueño que ya hay unos ejemplos pero el país tiene esa sensación ahora también hay que decir Mauricio que no hay unos datos duros claros que hoy le muestren al país cómo se está deteriorando la seguridad todavía no los estamos viendo todavía no hay unas mediciones pero cuando las haya creo que van a ser aterradoras van a ir de la mano como siempre ha pasado en Colombia del narcotráfico de acuerdo usted va a ver esa curva de producción de hectáreas y de digamos varios tipos de delitos que están que son conexos que están relacionados al narcotráfico y que muestran la inseguridad entre otras pues el que es sobre el que tenemos más sensibilidad porque lo lo hemos vivido más los colombianos es el de secuestros dos reacciones la primera si nosotros decíamos que el proyecto de reforma a la salud es malo para el país supongamos que fracasa y que se cae ese proyecto pues sigue el sistema de salud como está hoy no pues quedamos mejor exacto sí ahora el proyecto de la paz total es malo para el país lo estamos viendo lo estamos viviendo supongamos que lo echan para atrás el daño ya está hecho 90 días de aumento de ocupación del territorio por parte de los grupos criminales 90 días de envalentonamiento 90 días de recrear y refundar frentes acechando a las instituciones eso no desaparece el día que digan ay no ya no ya no hagamos la negociación estamos los procesos son complejos los procesos nadie lo puede negar son difíciles no que ser concesiones la negociación en fin todo proceso es difícil fue muy difícil terrible el caguán son procesos este proceso va a generar todos los daños todas las consecuencias negativas pero no tiene un final no tiene un final no tiene un final y ahí es donde está el problema si uno pudiera decir bueno estoy negociando con el ELN voy a declarar un cese al fuego bilateral dos años un año pero al final termina en que hay un acuerdo de paz con el ELN bueno fueron dos años difíciles complejos pero llega digamos que llega a un punto donde deja de existir una organización que hoy es un factor digamos de problemática en nuestro país pero bueno con esto le quiero decir nadie ve la posibilidad de un desenlace favorable todos estos procesos dos puntaditas y hablamos un poco de otras cosas más gratas porque entre otras pero ya estamos son nos quedan siete minutos nos quedan siete minutos déjeme le doy hay temas culturales importantes hay temas culturales importantes primero aquí la gente no le para muchas bolas a lo que dice Antonio García el líder máximo del ELN porque como todos los líderes de los grupos criminales hablan todo el tiempo Antonio García dijo tal cosa y el ELN sin lugar a dudas es el grupo más importante para la paz total y el grupo más importante para el futuro de la seguridad en Colombia y Antonio García es el líder máximo del ELN no sé por qué no le paran bolas por allá en el mes de enero segunda semana de enero dijo el final cuando se anunció el proceso con el gobierno y tal dijo el final de este proceso no es la dejación de las armas esa frase es de un calado entonces se acaba la negociación que es eterna infinita y no dejan las armas hágame usted el favor entonces esto no solamente no tiene visos de acabarse sino que si se acaba no se ha acabado sí parece que la ministra de trabajo hubiera hecho eco de ese tipo de pronunciamientos a decir el objetivo de la reforma laboral no es generar empleo sí o la ministra de minas diciendo Cecilia López no dijo lo que dijo bueno bueno a ver muy enredado cerramos muy enredado el frente de la seguridad cada vez peor caímos nosotros en la misma trampa porque aquí nos hemos dedicado a hablar de la reforma a la salud pero ojo la reforma laboral es otra reforma muy problemática es una reforma que no ya lo dijo la propia ministra no va a generar empleo va a destruir empleo y va a generar informalidad porque va totalmente en contravía de la idea de generar condiciones para que se aumente el empleo formal es decir esto de encarecer la contratación de hacer más difícil el despedir trabajadores genera unas condiciones donde simplemente se desestimula en medio de una desaceleración económica aprovecho eso para decirle cuál es mi nueva tesis opa mi nueva tesis porque no hemos hablado casi de la macroeconomía nos quedan cinco minutos hermanos la próxima vez mi nueva tesis es la siguiente la economía está hecha de la macro y de la micro buena tesis la macro es la política fiscal la política monetaria nadie en Colombia puede criticar eso se está manejando bien se están haciendo las cosas ahora apareció el ministro Campo diciendo que quiere buscar otra vez el grado de inversión por su reducción del déficit fiscal del déficit en cuenta corriente porque va a bajar la inflación etc. la macro nadie en Colombia está preocupado por la macro la micro determina la regulación es la regulación laboral la regulación de la salud la regulación de las pensiones la regulación de los servicios públicos la regulación se volvió el gran el gran signo de interrogación es donde está la incertidumbre donde donde nadie sabe qué va a pasar y esa regulación esa incertidumbre no está dejando que la macro la buena política macro prospere y de buenos resultados y se pueda capitalizar entonces se desalinearon la regulación y la macro que siempre iban a compasadas Colombia las dos iban muy paralelas ¿no? y siempre buscando digamos generar confianza para la inversión ahora tenemos una regulación que lo que hace es generar tanta incertidumbre que los avances macro pues no no significa nada no se pueden capitalizar entonces tenemos que poner el foco otra vez en el tema regulatorio pero bueno esto es un tema para otro día la reforma laboral viene después de la reforma de la salud así es aquí yo veo una cierta inconsistencia en la secuencia en la que el gobierno está haciendo las cosas un error un error porque la reforma que le va a dar popularidad al gobierno es la pensional porque el subsidio de los 223 mil pesos y la deja de última y la deja de última cuando tenga gastado el capital político y no alcanza a salir antes del 20 de junio porque tiene que ir también por la comisión séptima entonces creo yo que ahí se están equivocando en la secuencia podríamos podríamos decir si el ministro del interior ha manejado bien las cosas y si son ciertos los rumores de que se va pero como usted dice dejémoslo para el próximo no yo no creo que lo de la secuencia la defina eso es un acuerdo entre pues entre otras cosas la comisión séptima son dos proyectos de la ministra de trabajo un proyecto de la ministra de salud son ellas dos las que tienen que ponerse de acuerdo como van a ir haber metido la salud adelante me pareció un gran error yo hubiera metido pensiones primero que pasa fácil y que es muy nociva en el futuro empieza el gobierno a repartir dos millones y medio de pagos mensuales de 223 mil pesos que además no tienen que alimentarse nada para hacerlo ya tenemos el CISBEN ya tenemos los mecanismos para hacer los pagos a través de programas como ingreso solidario en fin pero bueno se nos acabó el tiempo son errores son errores pero bueno volvamos a cerrar la pregunta que hicimos ¿le basta al gobierno de Gustavo Petro el aire que le da la visita a Washington para llegar y resolver problemas serios en el país como el tránsito de sus reformas en el Congreso y el problema creciente y preocupantísimo de la inseguridad ¿sí o no? no usted dijo que sí no usted dijo que un escenario intermedio no yo no creo yo no creo yo digo que no yo digo que no listo ahora entre otras cosas porque no hemos hablado de las elecciones de octubre tema para el próximo programa tema para el próximo programa pero las elecciones de octubre van a empezar a estar cada día más en el centro de la conversación entonces en la medida en que las elecciones de octubre partidos como la U partidos como el conservador vean que sus bases no están tan de acuerdo con que se acaben las EPS ni tan de acuerdo con que les hagan pescas milagrosas ni tan de acuerdo con la nueva estrategia de las drogas o lo que sea entonces los partidos van a decir no apoyemos a los candidatos moderados en los sitios clave Bogotá Medellín Cali Barranquilla Cartagena Bucaramanga entonces eso hace que el centro de gravedad se va corriendo hacia octubre y pierde fuerza la posibilidad de sacar estas reformas más radicales bueno Mauricio bueno entonces mire estamos pero nos faltan dos segundos dos minutos mire hoy es un día muy importante culturalmente en la ciudad de Bogotá tenemos la feria internacional el fin de semana completo y ARBO sí señor entonces yo me voy a dar una pasada esta tarde por la feria del libro pienso comprar unos libritos y en particular me han recomendado mucho el de Carlos Granés de Lirio Americano que ya tiene un kilómetro de Martín Caparrós son dos libros que quiero ir a comprar y también me voy a dar una pasadita por las galerías en el barrio San Felipe que ha tenido esa renovación impresionante y voy a ver un artista que me encanta que es Ayr García que es un artista que viene de Barranca Bermeja sí las bananeras sí es muy bonito sí muy bonito entonces voy a ir a darle una vuelta me parece muy bien vea yo quiero destacar en este apartado la labor que hace la Cámara de Comercio alrededor de Ardo es una cosa cada año mejor que el anterior cada año mejor que el anterior solo una sugerencia para María Paz Gaviria o para la Cámara o para Ardo hay tantas cosas este fin de semana ellos sacan un folletico muy bueno muy ilustrativo y tal que uno no logra organizarse ni priorizar y yo creo que eso es como esos festivales donde hay de todo y uno no sabe para dónde agarrar y yo creo que aquí ayudaría mucho concentrar un poquito más y dar una mejor guía sí que están los circuitos de los buses que lo llevan a uno y no sé qué pero eso no es suficientemente amable entonces usted tiene que la Macarena que el centro que el Chapinero que San Felipe yo voy a discrepar porque a mí me parece que esa es la fortaleza de esta versión de Arbo tanta vaina no es que hay un Arbo que es en el recinto de la feria en fin y que es a finales de año es otra cosa este es la ciudad tiene no una zona sino varias por eso le digo San Felipe la Macarena la Candelaria no entonces usted no tiene que ir a todas yo voy a ir a San Felipe es difícil priorizar es mi punto yo voy a ir a San Felipe y hay un recorrido y usted lo puede hacer una mañana o por la tarde entonces y es más está también organizada la cosa que le ofrecen a usted el transporte para moverse dentro del barrio si es que no lo quiere hacer a pie yo lo haría a pie pero lo que quiero decir es es la forma de pues de centralizar y darle fuerza porque hay galerías por toda la ciudad entonces a mí me encanta esa forma lo que pasa es que claro usted no puede pretender ir a todas eso sí no estoy pretendiendo ir a todas escoja cual quiere claro pero uno necesita una curaduría una ayudita para llame a los amigos llame a los amigos listo vea una cuñita se acuerda de nuestro amigo Carl Langebeck claro antropólogo ex vicerector de los Andes y tal lanza en la feria del libro un libro muy interesante sobre conquistadores e indios conquistadores e indios es revisitar replantear el enfoque con el cual se ha visto la conquista en el caso de Colombia y vamos a tener me invitaron afortunadamente una conversación de hoy en ocho días el día 29 a las 6 de la tarde en el auditorio principal de la cámara de la feria del libro para el lanzamiento de ese libro cordialmente invitado a pegarse por YouTube porque usted no va a estar en Colombia excelente los eventos culturales alrededor de la feria del libro son impresionantes anoche vi uno donde habló Carlos Granés precisamente que fue donde se encarretó con el libro americano a comprar el libro muy muy interesante y le doy una puntada yo no sabía que el origen del término América Latina algo que para nosotros parece totalmente natural y como que hubiera existido 500 años América Latina se lo inventó como término un colombiano ¿quién? un escritor colombiano ah sí no me digas es un bueno no existía esto tiene menos de 200 años bueno y la última coña sí usted se acuerda que hay un episodio de la literatura del boom latinoamericano que es medio oscuro y es el puñetazo que le dio Mario Vargas Llosa a Gabriel García Márquez por allá en el año 76 en México bueno eso es lo más comentado que ha habido bueno nunca se sabe por qué qué pasó Vargas Llosa lo veo cada día más errático diciendo cosas más raras o sea dice unas cosas que oiga pero nos hemos tardado como 15 minutos pero vea vea le digo una cosa Jaime Bailey sí acaba de lanzar un libro que se llama Los Genios y los genios son ellos dos y el libro gira alrededor de la reconstrucción mediante testimonios mediante investigación y un poquito de ficción de por qué se dio ese puñetazo si todo sale bien en el canal donde yo trabajo en Claro vamos a sacar una entrevista que si todo sale bien le haré en 8 días a Jaime Bailey que viene a lanzar a la Feria Libro también el libro de Los Genios no sabía que usted era fan de Jaime Bailey pues hermano yo sí lo vi todo en sus primeras temporadas ya después se fue para otro canal y no sé qué y si sé cuánto ¿se acuerda cuando hacía así cada vez que quería que le hablaran? sí creo que perdió un poco de gracia ¿no? pues sí si ya está que en entrevistas conmigo hermano imagínese doctor Reina como siempre me gustó le contaré de Arvo para que se anime a ir a los barrios listo no 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 apoyemos la tarea que está haciendo no 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 sin duda sin duda sin duda y la Feria Libro que siempre es maravillosa sí señor y seguiré muy de cerca su entrevista a un gran académico colombiano que es Karl Lange y muy prolífico por cierto muy prolífico acabo de había sacado el libro y este libro es voluminoso ¿no? así el de Jaime ¿y hace lo de yo? voy como en la mitad pero me quedaron porque no puede ir a lanzarlo no 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 porque le dicen ¿qué le pareció el libro? y uno ¿qué dice hermano? bueno muy bien bueno doctor Reina hasta luego hasta la próxima hasta la próxima gracias Gracias.